Ellos son los que dejaron el número de guerreros muy alto Y fueron demostrando que fueron los mejores Después, después, después Llegaron de su música y talento Llegaron a la final nacional Demostrando que son los número uno Los número uno de México Y la meten los mejores ¡Primida! ¡Vamos a ver el número de guerreros! 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 Nosotros hemos demostrado ser el mejor Felicidades acá boys Por su gran triunfa en la final nacional De la fuerza de el perro de Roma Nosotros somos la fuerza ¡Hasta hoy! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¿Quién es cazotas? ¿Dónde está la mujer cazotas que me levanten las manos? ¡Hasta arriba! Este es el concepto que se maneja, para ser exacto desde el año 2000 Y que yo me corrumble ¿Aquda? A ver no lo escuché, no lo escuché Desde el año 2000 un grupo que nace allá en el kilómetro 30, llamado ¡Vamos! ¡Altra! ¡Altra! ¡Vamos a bailar después! ¡Muy con el barrio! ¿Voy a ver? ¡Vamos a bailar después! ¡Muy con el parque Trump! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!